Este es el ambiente que marca la pauta en este movimiento Fania 97 Representando a Puebla en los principales estados de la República Mexicana Hoy por hoy es el sonido más actual Su innovación y vanguardia lo distingue en cada pista de baile donde se presenta Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento A toda nuestra gente por acompañarnos todas las noches Ustedes son parte de este maravilloso sueño llamado Fania En cada tocada encendemos la llama del entretenimiento Y juntos creamos éxitos perrones Gracias, gracias Porque sin su apoyo Fania no sería posible A nuestro maravilloso equipo Los Chosco Jugosos Les reconocemos por su dedicación Talento y compromiso a su trabajo Que nos permiten llevar a cabo esta experiencia inolvidable para nuestro público Fania 97 Ahora vivirás Ahora 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 vivirás Cada segundo del sabor impresionante La Fania está presente La Fania está presente Suavecito Porque la Fania Pues es la Fania, papi Todo listo ya Y esta noche llegamos y tenemos todo listo ya Siendo totalmente bienvenidos Presencia y participación Omar Rojas El sonido llamado Fania 97 Tenemos todo listo ya Vamos a saludar a la banda que hizo el viaje A Tia Gizmanalco Apoyar a la Fania Para todos mis chicos Todos los congas Todos los manchos locos Almoloya de Juárez Para mi chamaco Piccolo Cacuama Timón La coquita La banda de Toluca Siempre Fania Para el famoso El ídolo impresionante Marcito Rojas La famosísima Díaz Y el famosísimo Quique Sonideros de corazón Siempre contigo Fania Para mi chamaco Alex Mis niños Ternura Vamos a saludar a todos los activos Crazy Que se vinieron con la Fania Toda la banda Para la banda que viaja Con la Fania Chicos conga Pancho Locos Almoloya de Juárez Para el pico de limón Y Garnal Y Chole Siempre con la Fania Vamos a saludar a todos los chicos Conga Organización Presididos Xochisalcha Y con la Chicharra Y Cristian Vamos a saludar también Para todos los chicos Boxer Chicharito Cachito Siempre con la Fania Porque quien pero quien Con el sabor de la Fania Llegó mi papá Una vez más Borrachísimo Lalito de la Cruz Salguero Y toda la perra vida Con la Fania Vamos a saludar Para mis sacados Pequeños y fieles Para el pico Yace El huichito Chemos Para el mono Fania Marrañao Y Chapin Sonido Vago Siempre Fania Para las niñas Maite Para Melan Y Nelly Celeste Siempre Fania Vamos a darle La bienvenida A Club Más Bonito Y el de Con Más Caché Y el de Comió un litro De helado De limón Y se vino Con su camarra Bonita Y el famoso Caipan de Caipanes Mi compadre Aldito Cachito Chicharito Todos los chicos Boxer Desde el Espíritu Villa Siempre la Fania Para el día Echemos Y mi esposa Val Y mi sobrino Jaque Y con hijo Bueno Vamos a calentar Los motores Los saludos Sobre la marcha Para chicos Venga Piccolo La Cookies Pachitos De las tres Hermano De Juan Siempre Contigo O Pachito Rosas Vámonos Ahí Suavecito Suavecito Mira nada más Echa la pancita Se ve Suavecito Suave Paña 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 Y el famoso Sigre Que Pach Sigre Que Pach Esa noche Hoy nos acompañan Mi compadre Gladeli Piusis Donde firman Las estrellas Y lleva la patria Papi Y llegó Gonzalo Paña Con luna Bienvenidos hoy Para mi chica maravilla Paña Piede Siempre Y sabe Esa noche Pequeño Silviete Con la banda Del sonido Bravo Los pequeños Angelitos Sonideros Barranca Sanchera El Brian TV Y dice Sabrazo Esa noche Llegó mi maletor El famoso Pasco Seguidor del corazón Y no de pasión Hola la perra Viva Y ya Un abrazo Un saludo Un saludo a la preciosa Preciosa De Saber De Saber Romero Que en la saga Para el grupo Para el grupo Y el dormido Al niño Y el señor Sieve España Sabra Que me ha dominado Mi compadre Borrachísimo La amigo De la cruzadero Podrá Hacer la vida Hacer la vida Con la familia Para Sus mil nacidas Mañece Mil Subida La vida Yuseni Lleve con la familia ¡Gracias, chidillos! Un abrazo Mañece Animo, señores Almonó De Juárez Mis niños De Muna Mis chapacolanes Juanito Juanito Y el Fabrico El Tony Y Mami ¡Siempre! Primero en Puebla Hoy en casa Con los chicos Con a pancha Locos Almonó De Juárez Y con el canal de Chávez Y con la gente El famoso Pico Loro Porque somos Sieve con la fania Toda la banda De Chonaca Claro Activos Para La Sandra Para Rosa María La amiga Menos Juanito Para Con la familia Percis ¡Siempre! ¡Gracias! Saludos para Ronaldo y Mauricio Santa Catarina ¡Gracias! ¡Gracias! Para mis vecinos Chicos Pís Toda la banda Métete Para famosísima Famosísima Sino Pís Métete ¡Gracias! ¡Gracias! Con la banda De Toluca Los chicos Oscar Pancho Locos Y viejos Y viejos De los barrios Los niños Soniteros Para el Pico Los acúmenes Los famosos Chones Que me gana María Y brilla ¡Sabor! Según la crema en atrás Sali con la esperanza Los hermanos Dile Vamos a Todos Miladitos Milana Yare La buena ¡Suscríbete al canal! 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 La que se come los helados de limón Mi hermosa Jessy Que no baila conmigo ¡Siempre! ¡Banda! ¡97! Toda la familia Domínguez Poder latino Los niños perdidos Son Chisalza Que no me chaman con pígolo Los chicos Oscar Que se no me fallan Toda la perra vida También no me desean Para Andoroya de Wallis Mis niños de Nura Mi tronco, elito y elito de Osvaldo Abrito y Basti Que vengo a la maña Llegarme los chicos En la ciudad Los dicen los cotizados Los Los diseños del chapito Mi chamaco en la Lexis Con mi loco Vamos ya me con la maña ¡Di-lire! 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 Esa noche Con la mala Pero siempre, paña, 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 paña Y el famoso, ¡sí que no hay que ir más! ¡Sí que no hay que ir más! Esta noche, mi chamaco, dale mis niños de Ternura ¡Y llegó el show! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Pan, pan, 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 pan! Para quienes sonidos vago, el aire de las calles, y de esta noche Saludos para Ángel, Guerrero, Omar, Comalita y Amiérgis, Pequeñas Forever Para las perdidas muy perdidas, Chela, Chedita, la famosa Cheel, Comalita Pequeñas Forever Los chicos boxers El club baila conmigo Aldito ya sigue Vamos a saludar a los inquietos del barrio Él nos acompaña para chicos con Apuros Samurai Papá Y La Paña En esta noche Bueno pues seguimos avanzando para ustedes Toda la gente que hoy nos acompaña Vamos a poner lo más nuevo del grupo Los Quintana en esta noche Ahí está Bueno Vamos a saludar para quien Para mi chamargo el Sony Y todos los niños solideros que nos acompañan Que vale gordo que te paso Mira pasitas al gordo Que donde dejaste el barco gordo Vamos a saludar al gordo que parece vikingo No no parece Es el doble de los vikingos Con cuerpo, cuernos y toro Para mi chamargo el Sony Y los niños solideros Almoroya de Juárez Bueno Pachitos de la trece, la Tania, Alex, chicos Conga Y todos los muchos ojos, chicos Y la Cupis Palabana de la cinco, siempre con la Fania San Andrés toroquita, chicos Aventura Que nos acompañe Vámonos con la música En esta noche Vámonos con lo más nuevo del grupo Los Quintana Que venimos hoy Nos acompaña mi compadre el casco Como siempre con la Fania No podía faltar O Marcito Comprase con la rolita Siento un gran dolor Para tu parejero el casco Toda la perra de la Fania Vamos a saludar también Para el Talibán Y Sandra El cerro del tesón de siempre Fania Para Monk y Sando Para toda la familia del ángel Y bueno, hoy se venía con la Fania Para el Lomito a la amiga Vámonos hoy Dijos 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 Almoroya de Juárez El barrio Santiago Chicos Para el quieto del barrio Los niños solideros y otras zonas Y Zaja Para Zaja Los niños solideros Convita yo te ve Siempre Mariano Beteciame Para el mismo de los barrios que vi Desde Paz a la capital Todos los manchas locos Chicos Conca Almoroya de Juárez Para Primo Salinas Para el pico de mi carna de Choc Y bueno, asesino Siempre con la Fania Impresionante Almoroya de Juárez Mis niños de Lula Para Lalex y su esposa Vene Juanito Antonio Pablo Y el Fabrito Para Bandy Siempre con la Fania Siete ganas Siete ganas Los ganas Sabor que manda El Nodoyona Siempre para siempre Con la Fania Y Dijos Sabor Llega los ganas rojas Con el barrio 23 Con la gente de Machuca Tremenda Ruta 26 MRR Siempre Fania Para el amor de mi vida liviana Hoy en Cielo Con la Fania Andito Yessi Yessi Entro bailando Rico Gachitos Chicharitos Chicos Pachos Con el amor de mi vida liviana Con el amor de mi vida liviana Yessi Para la Banda de Toluca Descarga la Cina Organizaciones En la labia blondesa rubia Echese toda la perra vida Para la venta de cruce de viaje Ayer vienes pagando Apoyado a la fama Los chicos coca Pancho Loco Angoloida de Juan Michamato Piccolo Paco Manimonia Cucis La banda de Toluca Inicia Saludo para Juanito Que está viendo desde Puerto Peñazo Activos 3 Que venga a la paria Karen y Dios Para la bella logra Tamaulipas Nuevo Laredo A la Teo Torres Ayer no ven venciate Porque somos como la espuma Subir y subir Ya estamos de arriba para siempre subir Lo dicen cotizados La pequeña Pikachu La pequeña Sanita es el genito Siempre Es violante Manga Todos los piros Este domingo 8 Como siempre Un día Odiamos Jamás igual Organizaciones bellas En pelucas Para el mundo De la loma El viento y vida contento Estuvo contigo Allá en Santiago Mis niños de Mura Mi chamán Todos los piros Manga No puedo olvidarte Para Villahil Toda la perra vida Manga Toda la pesada loca Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Los chicos pías Para el vejo veintitrés Vamos a mejor Tremenda ruta veintiséis Pachuca M.L.P. Pachuca siempre fañe Hoy es nada más Que cumplir Que no somos pecesito Ocho menos el veintis Los demonios nazis Santa María Son los que ves Esta noche con la faña Para Villahil Siempre faña papi Y diga Saludos para Juanito Que está bien Desde Puerto Peñasco Anteo Cresc Siempre gana faña Siempre mil datos Jamás igual Niños benditos Sochi salsa Tómenle pareja Para el pequeño Tadeo Y mi chef Que hoy nos acompaña Suavecito Paña 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 Y el famoso Sígueme que va Sígueme que va Eso es la paña Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Y que venga el show Paña 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 Impresionante Esa noche Saludos Guadalupe El famoso Chalillo Siempre gana faña Para mi pequeño Checo Tide Toma la mano Deja que te Tide Siempre es maña Tide Amor Porque Somos sobre Victoria y el país Reconocidos por todo el país Para toda la cojera Tide Y su amor Vangeli Y señor Sechamito Yo mi loco Mi chamacho La Lexis Famoso Mamiachi Siempre Se apreciamos Y se aprecian Parco Vangelo Se ve Tide Tide Inalcanzable Organización Libra Dania Para Pancita Se ve Yo Parece Rue Porque En esta Y en la otra Vida Como siempre Con la paña Chester y Ana Descarga La tita Abrazo Mi querido Somos Vangeli Y siempre Con la paña Hay más salida Todos los delanjos Fisionantes Para niños hermosos La Bada Visión Con Lula Adictos a la América Y a la patria Un barbaro Bienvenidos con la rosa Cristian Chicharoy Esculpa Ismael Y la Bada Sochicharcha Toda la patina Me goza Para Mi querido Osvaldo Catalina Suavecito Suavecito Y el famoso Sigue Reclima Sigue Reclima Inicia Pestona O Chicharcha Y el famoso Diacer Y los primeros Sigue Estable La brisa De millon Para el Gordo De Toruca Noventa y siete Solo me dice, no me voy Solo reportar Organización M.R.S. M.P. Con la banda de la estación La banda de montita D.K.S. Irménez, amor y hermosa dulce ¡Siempre! Noventa y siete Saludos a la familia La familia de la Amiga y los vatos Te amas de un año De relación Como siempre con la paña Para Pacitas TV Ese no aprende nada, chico Porque siempre contigo Paña, 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 paña Juventud son ella Choco precioso Bienvenidos hoy Inicia En el barrio dieciocho M.B. Esta noche con la paña Bienvenidos hoy Para Toda La privada loca Organización M.K. La tremenda La tremenda Ruta 26 Que temen oneta Para Italia 23 Siempre fue la vía Mariano Saludos Y en Juárez Mis niños Ternura Mis chapas Y a mis bonitos Vatos Abriendo todo Y Te aprecio Te aprecio Ternura Ternura Mis chapas Vaya Andino Mi hermosa Y el siguiente El club baila Corrido Como siempre Para 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 Echemos El surdo Como siempre Con la paña Impresionante 2010 Nacimos 2011 Crecimos 2012 Famosos Nos hicimos 2024 Una de las mejores Organizaciones Nos volvimos Para Niños Perdidos Xochis Salsa El famoso Cola El Víctor Y Ambra Y San Karen Y Pidushi Como siempre Con la paña Bienvenidos A Un Guiño Delante Para La Habana De San Huacolio Y Adina Gascas Pañero Vente Si A Desde Nesa Con la Habana Quiquipipo Ponimorro Rallito del Sabor Shona Shatlan Activo Cresci Juanito Siempre Pañe Saludos Acai Belén Venecita Sierra Pañero Vente Si A Y Caracas Pañero 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 Noventa y Noventa y Poderes Para Chicos Con Ancho Loacos Y Tietos Del Barrio Para Y Moni Jotani El famoso Pícoro El Chorifero Y El Pachito El Ale Pachos Locos Y Pañero Impresionante Impresionante Cerrados todos los bailes Siempre Pañero Con La banda Con El Noventa Monito Ahorita Si Puedo Con Gusto Las Tóxicas De Tortuga Conte Los Blues Para Lara Brin Miguelito Y Jamal Manel Siempre Con La Pañera Impresionante Voy a dedicar a mi copa de casco Que Ah ese casco Como le gusta esta música Impresionante Animo Señores Una del Perú Para ustedes Se llama Morenita Noventa Y Siete Ese pancita No se como Por Chihuahua Ahorita voy a tener Que alinear Todo el audio Otra vez Dice Sabor Impresionante Una del Perú Animo Señores Para Dice Juanito Y Se La Vamos a Abrir Esa No Descarga la tira Organizaciones R.P.B. Impresionante La tercera De cuasones Y Siempre Con La Paria Mi Compadre Correcisimo Granito De la Cruz Al Que Toda la Verdad Siempre Con La Paria Esa Noche Son Dinastica Mariel Seren Lupita Yo Siempre Con La Paria Impresionante La Pequilla Pagana In Milancina El famoso Chichero Los Chicos Foxes Hoy Llego Siempre Panta Chichero Chichero Al Bonito De Juárez Todos Los Dinos Son Hileros Son El Isabel Josué Los Dinos Son Hileros Siempre Pantia Pantia Noventa Y Los Cielos Llegaron Las Cámaras Y Sá Hileros Maquia Aferros Desde Villa Con Vamos a Vivo Chiquito Viene Dulce Viene Vamos Activos Nexis Juanito Seja Sin Abrir Esa No 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 Tóxico Tóxico Pero Verdadero Regresa Te amo 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 ¡Baila conmigo! 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 Choco Venturas La Venezuela Cotizados por ti Copimaría Las pequeñas picachos La ventana de la salida Los señores de chapitos Copiloto Y queridos de todo lo de aquí ¡Ciérdalo! ¡Ciérdalo! ¡Hola chicos! ¡Cocas Piccolo! ¡Toda la perra vida con afania! ¡Nos entra en dulces de colores! ¡Para los bienes seguidores! ¡Organización con estos poderes! ¡Ejido Salsa! ¡Quién me gana valla! ¡La familia casual! ¡Lobico Alcina! ¡Yo no salgo valla! ¡Año 97! ¡Ánimo señora por ti! ¡Año 97! ¡Ciérdalo! ¡Y más no con el pancita se ve! ¡Año 97! ¡La cabina buena mota! ¡Organización Salsa Calamota! ¡Esta discusión novena! ¡Los Zona! ¡Como los chicos noches! ¡Echo baila conmigo con lujas! ¡Qué gran dolor sentir! ¡Al saberte a ti! ¡Esa noche! ¡Y la broma es otra cosa! ¡Organización! ¡PBK! ¡La más peligrosa! ¡Los pequeños años! ¡La primera loca! ¡44! ¡No! ¡Esto está perroja! ¡Latón enojado! ¡Latón enojado! ¡Gordón enojado! ¡Tremendo lejos! ¡No lejos! ¡A la nacita! ¡Si yo me cojo! ¡Y mi cabana con la vex! ¡Y su esposa vele! ¡Alto hasta aquí! ¡Y nuestra! ¡Y en todas las vidas! ¡Mis niños de la voiría! ¡Pobrecito! ¡Yo me cojo! Para mis niños perdidos, toda la banda Xochisaza, Chicharito, el famoso Cristian. Bienvenidos hoy, para Cojetos Morebes, mi papá de Casper, de cómo le gustan estos temas, del Ecuador, PANIA. PANIA, 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 no vendrá el inocente. En los típicos y originales. En los típicos y inaspasables. Chicharón por eso. Xochisaza. Pobrecito. Todos los niños perdidos. Que nos acompañan. Y dichas. En los típicos, en los típicos. En los típicos. Bonito es lo bonito. Pobrecito. PANIA, 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 PANIA. Polimoros. ¡Aquí los típicos, 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 típicos. Brayeto del Salón Baxter 13 Se me conan varias Y dicen Y el saludo de esta noche Aries Leite La manche Impresionante Bueno Unicorn Zombie Apocalypse La de Salenzón Ahí está, checamos Qué podemos hacer Bueno, pues sigamos avanzando Para ustedes Vamos a saludar El gordo de Toluca Y se echó los cuernos A ver, ponle la de la risa Ponle la de la risa Al gordo Bueno, pues vamos a saludar A mi chamaco El Sony Sí Los niños sonrideros Que nos acompañe El video muñeco ¿Qué pasó? La chica que soñé Ahorita vemos Qué podemos hacer La que no puedo olvidar De Esa ni la toco Realmente con los Quintana Ahorita vemos Ahorita Bueno, pues vamos a saludar A mi gran amiga Yardina Gasca Y para toda la gente Que nos acompaña En este grandioso programa Sí Sí El grupo soñado Ah, que queda impresionante Vámonos en esta noche Pania Noventa y siete Impresionante Vamos a saludar Pancitas TV Pania Noventa y siete Suave Suavecito Pania 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 Y el famoso Sigue requipa Sigue requipa Sigue requipa Eso es la Pania Toda la banda de Toluca Que nos acompaña Llegó el show Pania Impresionante Pania Y dicen Porque esta es mi vida Esta es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Mi fina espertura Mi champaco Juanito Juanito Pabrito Y Tony Para Barrio De los Pantos Siempre Esta noche Porque quien Pero quien Con el sabor De la panza Y el glórico Pane una vez más Borrachísimo Ladito De la cruz Alguerro Toda la perra Vila Con la pania Con mucho amor Sonina dieta Miringa De llana Y mermasa Itana Y Lisha Novena y siete Los menos Salonecitos Y a mí Para Chesterana El Winshack Descarga Latina Toda la banda Te mollita la bella La sabrosa Donde se ponga esa cosa Bien apestosa Pero siempre la goza Como la mujer bien sabrosa La primada loca 44 Para el mamá Soliemann La tremenda ruta 26 El mojado El ratón De Lucas Organización MK Con vida Yo se ve Impresionante Omo Pania Para mi gran amigo Carrelli Music Al ritmo De los barrios TV Como siempre Con la pania Buenas noches Para chicos Con la picoro Siempre Pero siempre Suavecito Pania 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 Y el famoso Sigue reciba Sigue reciba Pania Esto es la Pania Y llegó el sábado Impresionante Pania 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 Chico Chicos Chico Chico Sombra Los niños Sonidos Ejuezos del patio Para mi niño Ternura Para la vez El guanito Limón Y se El famuro Sombro Y con la chiquis Pia Pana Impresionante En descaples y bocinas El mero chico de la sabina Los 10 escondizados Los Miguelitos El señor del chapito Mi chamaco Lexis El famoso copiloco Siempre con la panera Impresionante Los niños sonineros Gita tocada El famoso Sony Toda la privada loca 44 La gente de Toluca Y Muaya Organización MK El famoso Lema El mojado El tremendo Toñoñonca Famoso ratón Como siempre con la panera Y dice Llegó mi chamaco Ulises Los coquetos por él Oye y siempre con la panera En el cielo estrellas en el barca greco Cuando podemos ser niños seguidos Todos se quedan reflejos La van a su chistanza Anacrisia Colas Chicharroina Miriam Tania Impresionante Mi chamaco Elale Su esposa Vene En esta Y en todas las vidas Mis niños Tania 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 Y el famoso Sigri Rikipa Sigri Rikipa Y que venga el show Tania Para la señora Rosas Para Manny La amiga Veno Es igualito en cumbias La colonia Vensi La ciudad de México Siempre planean Las tóxicas Con el centro de lucha Cotizados los Para dar a abrir Ese miguelito Y su amor Panelli Viaja Impresionante Esta noche Los chicos Coca Y con hoy Siempre con la paria Para Los niños 184 NSK El manzana Sin mancilla Para el gato Otoño Y su esposa El loco Chaneche Chaparritas Y Tadis Estilo Salsa Siempre con la paria Impresionante Para niños Pobres La 5K El balas papu Y el cobana Para el NB Y seguirlos Todos los famosísimos Ganshes Y ya se te borró El famoso roguero Ángel El club Santa Rosa Que nos acompaña Porque siempre Tito de guerra Fania Juventud sonidera Choco precioso Fania Fan, 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 fan Fania 97 Llegó hasta Toluca Y dice Nada más vine A escuchar este tema Se lo vamos a complacer Fania 97 Animo señores Suave Suavecito Fania, 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 fan Fania, 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 fania Y el famoso Fania, fia, 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 fia ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi niño Sonny, los niños son héroes Para el niño Cayo y ese año Las famosísimas, Gaste y toda la doblea Como siempre con la fania Mi chamaco Arvales, mis niños de duras Un abrazo, porque somos fania manía De puro corazón, el chest, el lana, la descarga, la cita Toda la perra vida Para todos los paños locos, los chicos coca Ellos son impresionantes Las chicas de Toluca Con mis lados blues Para al lado abril Miguelito, su amor Valenti Se pegó a Natalia Porque salí del barrio Y mi jefa me dijo Ponte un rosario Porque vas con el pancita siempre Chóbales un cuello El famoso Luis Para coger mucho de esos chaty Jerry El famoso Javi Poquitos forever Siempre Impresionante Y el famoso Sigue y requeba Sigue y requeba Dale pancita Y chúpale su cuello Mariano 97 Y ahora Impresionante La banda que viaja con la fania Chicos Con los pechos locos Almoroya de Juárez Y con el limón y canal de Chori ¡Ciagra! Fania Fan, 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 fan Noventa y un siete Oye la culpa Porque si su dinero no es un gusto Es una pasión Que se lleve de corazón Lo dices Cotizaros tú Oga la cogemanía Para el famoso Alexis Diseño es el Chapito Miguelito Coviloco La pequeña Pikachu La pequeña Sarita Siempre con la paña Para machitos de la 13 La Tana y Ali Todos los chicos Hola Pachos locos Pocoroy Blanchiqui Tania Impresionante Porque Puebla nos dio a conocer Toluca nos dio a conocer Mis niños sonideros Son Elizabeth Josué De Melanio Toluca Zabianito Toluca Zabian Sin alcalde Omar Zita Rojas Daniela Vendeseate Y dice Pichamaco Jadito Su esposa Su esposa viadí Mis niños Hay aquí mismo Apoyar a la paña Todos mis chicos Con a Hachos locos Almoroya de Juárez Sin chamaco Chicoro Cagón limón La coge La banda de Toluca Siempre 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 Pania Pania 97 Pania Esta noche Para mi preciosa Pensaba Lo mejor Que venga La paña Organización De brano Buenas noches Porque siempre Con el guito De patria Juventud Solidera Choco Precioso Mariano Vendeseate Como siempre Siguiendo Tus adiciones Para mi Compadre Brian Y su amor Marisa Allá en Guatemala Impresionante Quizá Para Ablazorosco La ciudad de México Quizá Segundo Pania Esta noche El famoso Colosón Que nos acompaña Impresionante Para niños Solidarios Mi chamaco Es un Como siempre Con la paña Buenas noches Organizaciones Crescines Santa Anita Y sin aguaca Esta noche Noventa y siete Noventa y siete Suavecito Suave Pania 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 Esto fue Esto fue la Pania Y se avanza Pania P slam Pano Pania Pano Volvíodus que pegó la paña, con mucho con sus lindas hijas para Mariel, cheliz Lupita Yuleni que pegó la paña sobre la pinche platina borrachísimo y siempre con la paña y vince los atracan luces de rodones y llegaron los bienes seguidores cotizados todos toda la continuidad y a su buen tijerito la pequeña pica chú la pequeña salita son filóco con mis sueños se chapucó ya me paga luces arriba luces abajo felicidades o marxito que bonito trabajo para mantenerse a calidad mis deseos que te vayas chido para Dios te bendiga hoy si no toda la vida los pequeños te imagino para César Toluca y Calamella y Villa impresionante vaya con los machos locos para chicos conca ellos son para toda la perra y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!